Muy bien, Rodri, nos vamos contigo. Tenemos algo súper interesante para todos los televidentes. Adelante. ¿Qué tal? Así estamos en exteriores porque se acerca un súper evento y vamos a hablar del Cocha Rift. Yo quiero hablar sobre esta mañana a Coco Arrebalo, director del evento Cocha Motor Show y Cocha Drift. Coco, buen día. Gracias por acompañarnos. ¿De qué se trata el Cocha Rift? Cuéntanos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la recepción. Bueno, el Cocha Drift es un evento que se viene por primera vez a nivel nacional en Bolivia. Es una competencia de derrape de vehículos preparados para esta modalidad y también vamos a tener en exposición 400 vehículos apoyando a este evento. Se ha dividido el Cocha Motor Show con el Cocha Drift. Para este evento es dedicado por los 20 años del Club Hot Wheels a los niños del Onco Feliz, a los niños con cáncer. Qué buenísimo. A ver, ¿cómo podemos participar? ¿Cómo podemos apoyar? Porque además, oh, qué súper este auto. Vamos a ver el tema de ayudar a los niños de Onco Feliz, Coco. Así es, así es. Todo a todas las fuerzas estamos sumando. Entre los 25 clubes presentes este fin de semana en pro de lo que es los niños de Onco Feliz. Vamos a juntar una campaña navideña que ya se viene realizando desde estas fechas para poder hacer una actividad realmente grande para ellos. Buenísimo, y tenemos varios vehículos. Estamos viendo, por ejemplo, acá hermosos vehículos. Estamos viendo que estaba funcionando un control remoto y que estaban haciendo algunos movimientos. Buen día, ¿cómo te llamas? Este es tu vehículo. Coméntanos cómo lo estás controlando. ¿Qué es lo que puede hacer? Buen día, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia de ATV. Primeramente, hacerles la invitación al mega evento que está organizando los Hot Wheels. Es mi Corolla, prácticamente es uno de los vehículos más, podríamos decir, más conservados de Bolivia, ¿no? Que simplemente lo único que se le hizo es colocarle la suspensión neumática, ¿no? Aquí puedes ver, por ejemplo, de que... A ver, acá le vamos a pedir a nuestro compañero de las cámaras que nos acerquemos al vehículo del cual estamos hablando. A ver, coméntanos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a poder regular la suspensión, subir, bajar el vehículo, ¿no? Por ejemplo, ahora puedo elevar la parte delantera, la parte trasera, ¿no? Y voy jugando así de esta manera con el vehículo para poder conseguir la altura para que yo pueda conducir el vehículo en una opción suave o dura, ¿no? O versión deportiva. Interesante, buenísimo. Muchísimas gracias. A ver, se ha armado un fiestón aquí en la puerta de ATV. Coco, a ver, estamos viendo acá... Este nos está poniendo onda en la mañana, ¿eh? Bueno, tenemos equipos de sonido para este fin de semana. Es uno de los campeones actuales a nivel departamental. Son más o menos 145 decibeles que despega este equipo. Y ahora te vamos a mostrar un poquito lo que es la muestra de lo que se viene con el drift. Este es un carro, es el actual campeón de la categoría turbo en drift en Cochabamba. Te va a hacer una muestra de lo que se va a vivir allá. Una pequeña muestra solamente, ¿no? Y se viene así. A ver, vamos recordando los datos del evento. Coco, la invitación a la gente, por favor. Claro que sí, estamos este domingo, 9 de junio, a partir de las 2 de la tarde en el campo ferial con tres pabellones completamente llenos de vehículos en todas las disciplinas deportivas. Tenemos autos clásicos, tenemos petas, tenemos drift, tenemos audio, tenemos tuning, tenemos rat rod, tenemos de todo para este fin de semana, para el deleite de todas las familias en Cochabamba. Y también tenemos el show de drift, el campeonato nacional. Qué buenísimo. Me recuerda a mi compañera Paula Canedo llegando al canal en la marrugada. Así hace humear las llantas, de verdad. Querido Coco, ¿qué más vamos a tener? Qué buenísima esta experiencia de ver a tenerla aquí en la puerta del canal. Tenemos algunos autos clásicos que están hermosos también. Así es, así es. También es por eso, como te mencionaba, tenemos los vehículos clásicos, tenemos vehículos rat rod, vehículos construidos en Bolivia, tenemos las trimotos, tenemos 400 expositores para el deleite de Cochabamba. Excelente, Coco, muchísimas gracias. Por allá estoy viendo algunos amigos. Rorrijo Camacho nos está acompañando por acá también. A ver, vamos a conversar con él. Querido Rorri, qué gusto verte, compañero de colegio. Amigo, ¿con qué has venido hoy día en la mañana? Hoy he venido con mi cabineta, es del club Enfangados 4x4 Cochabamba. Nosotros realmente nos dedicamos a viajar por todo el país. Qué bonito. Así que estamos tratando de apoyar un poco al deporte fierrero para que toda la gente vea que hay una comunidad grande aquí en Cochabamba. Y Rorri, ¿cuál ha sido la última ruta que has hecho con tu vehículo? Nos hemos ido al Zacambaya, que es el río que divide Cochabamba con La Paz, que es donde se iba a hacer la nueva ruta hacia La Paz. Nos hemos ido a acampar ahí, un río de más o menos 500 metros de ancho, un espectáculo. Gracias, querido Rorri, por acompañarnos esta mañana. Qué gusto verte, de verdad. Y bueno, la invitación está hecha. Van a ver distintas actividades. Van a ver estas modificaciones en los vehículos que son hermosos, de verdad. Y los tenemos aquí en la puerta de ATV. Ya saben, el coche Rorri, los datos están a pie de pantalla también. Oh, miren este turbo buenísimo. Este Starlet. Este es un Starlet que también está haciendo la suspensión a control remoto. A ver, acá vamos a conversar. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te llamas? ¿Qué características tiene tu vehículo? Buenos días. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Me llamo Álvaro Mosquera. Este es un Toyota Starlet DP71, que es campeón a nivel departamental y nacional. Como pueden ver, tiene todo lo que se puede modificar en un auto. Oh, increíble. Buenísimo. Gracias por acompañarnos, de verdad, con esta gran experiencia. Qué lindos vehículos, de verdad. Querido Coco, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Una vez más la invitación, porque esto es para los niños de Honco Feliz. Claro que sí. Las gracias primero a ustedes por la cobertura. Los esperamos también este fin de semana a ustedes para cubrir este evento de gran magnitud. Y a todo Cochabama los invitamos a ser parte de esta fiesta. Esta fiesta deportiva con 400 expositores, más de 40 pilotos en drift. Y una fiesta totalmente grande para Cochabama. Yo creo que va a ser la más grande de toda Sudamérica. En concentración de vehículos modificados. Y qué mejor en pro de los niños de Honco Feliz. Excelente, Coco. Muchísimas gracias. Y bueno, así retornamos a este estudio. Estoy contigo, querida Natalia. Paola. Gracias. 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 ¡Gracias!